...de Rafael Corrán, y respondiendo inquietudes de la prensa sobre el asilo de Juliana Sánchez en la embajada ecuatoriana en Londres, aseguró que no hay nada definido. En el último día de su gira por Europa, el presidente de la República ofreció una conferencia ante empresarios en Madrid. Allí se abordaron algunos temas, contó Lenín Moreno, a que se le llamó revolución por estos lados. Lastimosamente en el Ecuador se utilizó la palabra para alejarnos de la realidad, y se llamó revolución algo que no merecía serlo, y que al final, en el momento de contabilizar muertos y heridos, quedamos perdiendo. Y que lo mismo pasa con la palabra socialismo, de la que se dijo estuvo revestida la última década en el país. Jamás en la vida nos hablaron de que el socialismo era crímenes, secuestros y esquilmar los recursos del Estado. Y sí, habló de su antecesor, del expresidente Correa, sobre quien, se sabe, no tiene los mejores conceptos. Lasimosamente, el presidente anterior se había vuelto una especie de, no sé si el término es conocido acá, de matón de barrio, aquel que andaba buscando con quién pelearse, con quién confrontar, a quién agredir, verbalmente y hasta a veces físicamente. Y el momento en que el expresidente dice que lo he decepcionado, quiero decirle que me alegro mucho de haberlo decepcionado. Me alegro de haberlo decepcionado. Me alegro de haber gestado una nueva transformación. Terminada la conferencia, le consultaron sobre el tema Assange, y contó que no hay nada definido todavía. Permanentemente estamos hablando con el gobierno británico, con la señora embajadora, que es su representante en Ecuador. Con la única persona que nunca he hablado es con el señor Assange. Le preguntaron también sobre la situación en Nicaragua. Dijo que el ejercicio del poder en esa nación es carne de psiquiatría. Se alocaron, se volvieron locos. Y eso es lo que se genera el momento en que una persona se queda demasiado tiempo en el poder. En algún momento ya no se preocupan del desarrollo de un país, ya no se preocupan del bienestar. Lo único que les obsesiona es el poder. Posteriormente Moreno se reunió con la alcaldesa de Madrid y junto a ella recorrió los talleres infantiles de los campamentos urbanos de verano. En ellos, hijos y nietos de migrantes ecuatorianos. Era como estar en casa.